Hola, ¿qué tal suco amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy feliz de traerles este video en colaboración con mi gran amigo del Bosque Verde y este video trata un poco de presentarme, de que me conozcan y así mismo conozcan mis plantitas, conozcan mi jardín y pues nada, bienvenidos. Muchas gracias a mi amigo del Bosque Verde nuevamente por invitarme. Bienvenidos. Pues bueno, les quiero platicar que yo inicié con una página de Instagram que se llama Sucucactus-chia. Ahí comencé yo a compartirles un poco de lo que me gustaba en ese entonces. Tenía muy poquitos cactus y suculentas, pero inicié a investigar un poco más sobre ellas y empecé a ampliar mi colección. En ese entonces yo vivía en Toluca, Estado de México. Ahí tenía un poquito de patio en donde podía tener a mis suculentas súper felices. De hecho, les grabé un poco de cómo está ahorita ese jardín y pues hoy en día me acabo casi de mudar. Tengo muy poquitos meses aquí. Estoy en un departamento en donde no cuento con un jardín como tal. Entonces mis suculentas las he traído poco a poco y las he tratado de adaptar a que estén en el interior. Obviamente he estado como que buscando lo mejor para ellas. Ya les estaré contando un poquito ahorita que las vean más de cerca. Y tengo en proyecto ahorita volverme a mudar en donde ya voy a poder tener un jardín nuevamente. Entonces, pues me hubiera gustado ya estar allá para hacer este video un poquito más interesante tal vez o más bonito. Pero pues con mucho cariño les comparto lo que tengo ahorita aquí y unas tomas de como les digo del jardín que aún tiene mi mamá. Y bueno, les cuento un poquito. Este jardín es digamos que el patio trasero de la casa donde antes vivía con mi mamá y mi hermana. Ahorita, como les comentaba, me acabo de mudar. Estoy en un departamento y algunas de mis plantas aún están ahí porque tengo miedo de traerlas y no poderles dar como que lo que necesitan. Pero espero puedan apreciar. Adelante un poquito la toma para que no se hiciera muy largo el video. Pero espero puedan apreciar la mayoría de los ejemplares que tengo. No son muchos, pero pues como les digo, con mucho cariño, se los muestro y pues espero que les guste. También comentarles que yo inicié esta pasión por los cactus y las suculentas cuando dejé de trabajar. Yo entré a una empresa a trabajar y tenía un ambiente laboral súper feo. Entonces yo me sentía digamos que muy mal conmigo misma y con todo el entorno en el que estaba tan tóxico. Dejé de ir al trabajo, renuncié y a raíz de eso algunas plantas que de hecho no son suculentas y están por ahí son de mi mamá. Ella ya las tenía. A raíz de que yo renuncié, pasé más tiempo en la casa, ella se iba a trabajar y yo me quedaba en casa. Y mientras yo sanaba todo lo que tenía dentro, empecé pues a salir al patio, al jardín, a regar las plantas, a verlas. Me preguntaba ahí está como por qué está así, le faltará algo y me ponía a investigar cómo se llamará, etcétera. Después en una plaza encontré por ahí un cactus que me gustó muchísimo. No tenía idea ni de cómo cuidarlo, pero me gustó tanto que pues lo adquirí así sin saber qué hacer. Entonces justo por eso empecé a investigar cómo lo iba a cuidar y a los pocos días se me cayó del banquito donde lo tenía, se rompió la maceta y pues empecé más, ¿no? O sea, como que ahí me di cuenta que el sustrato no era digamos que tierra normal y fue donde empecé a investigar qué iba a hacer con él y a partir de ahí volví a visitar esa plaza, volví a adquirir otros ejemplares, pero ya después conocí nuevos lugares y digamos que de ahí nació como que mi pasión por las, en este caso las suculentas, las plantas. Y comentarles que ahora que estoy en departamento que me fue imposible seguir como que con tantas suculentas. Como les digo, algunas siguen aquí en este patio. Empezaron a gustarme las plantas de interior y ahorita tengo algunas aquí en el departamento y pues también es un mundo totalmente distinto, sus cuidados y demás, pero lo importante es, suco amigos, que cualquier planta que a ustedes les guste investiguen mucho sobre qué cuidados requieren y se animen a tenerlas, a cuidarlas y a darles pues como que un bonito hábitat. A continuación les muestro estas tablitas que tengo en la pared y estas las puse porque depende de la estación del año, va cambiando obviamente, pero empiezan a recibir el sol antes que las que tengo abajo sobre mesas. Son dos tablitas, por ahí ahorita voy a mostrarles la otra y me gusta mucho poner ahí las suculentas que requieren un poquito de más sol por esa razón, porque lo empiezan a recibir desde un poco antes que las demás. Y justo la semana pasada que visité la casa de mi mamá para hacer este video, bueno aproveché para hacer el video más bien, me di cuenta que ahorita como vamos a entrar en temporada invernal, el sol ya se movió y está llegando de otro lado en donde no tengo a las suculentas. Entonces este fin de semana me va a tocar reacomodar y ponerlas en donde mejor les convenga, esta es la otra tablita. Y aquí ya nos encontramos en mi departamento, estas son las suculentas que tengo allí y pues aprovecho para comentarles, al final del video les cuento un poquito de cómo las estoy cuidando y manteniendo en interior. Por lo pronto pues quisiera agradecer este espacio, este tiempo y mucho a mi amigo del Bosque Verde por esta iniciativa. Me parece un proyecto muy interesante y pues comentarles, yo acabo de abrir apenas mi canal de YouTube, me encuentran igual como Suku Cactus Chía, ahí estamos compartiendo la comunidad verde con nuestro amigo y muchísimas gracias nuevamente por el espacio que me brindó, yo le estoy muy agradecida, me encantan sus fotos, sus videos y pues sigan apoyándonos para seguir creciendo y seguir teniendo contenido especialmente para ustedes. ¡Gracias! 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 Esta lilacina es un caso especial, esta es yo creo que de mis favoritas y vean sus hojas están un poco maltratadas, igual he tenido problemas con las plagas y como les echo insecticida se daña un poco la pruina pero ahí va creciendo, sus nuevas hojas están saliendo súper padres, están saliendo súper padres, por ahí se vio Militop que también fue uno de los primeros que tuve y estos jarritos y plantas chiquitas fueron creados a partir de propagación por hoja y pues ahí van poco a poco creciendo, este es una crásula súper bonita, una gasteria, ¿qué más? los demás se me va el nombre pero están súper padres, otra crásula, mi rosa negra con la que batallo también bastante, esta la verdad no conozco su nombre de la más verdecita pero me gusta bastante, crásula springtime, ¿qué más? y aquí les muestro otra sección de mi casa, está entrando digamos que de las escaleras, subes y está esta pequeña ventana que me brinda luz indirecta allí tengo algunas que parece que les está yendo bastante bien, me encanta este arreglo, se ve súper bonito y está un poco grande y pues obviamente ahorita por fechas está la noche buena, todo su esplendor o flor de pascua, no sé cómo la conozcan en sus países y aquí nuevamente en el patio de mi mamá unos acercamientos a esta hermosura con sus hijitos, me gusta bastante la famosa cebra y pues bueno antes de despedirme quisiera comentarles un poquito cómo hago para cuidarlas aquí dentro de casa porque si bien saben las suculentas requieren mucho tiempo de exposición solar y a veces me es imposible dárselos en este espacio pero del lado de acá tengo una ventana que recibe la luz solar como desde las 8 de la mañana, un poquito antes, como hasta mediodía entonces al mismo tiempo que el sol les está dando yo adquirí una lámpara especial que digamos hace la función del sol obviamente nunca va a ser igual a recibir los rayos del sol, ustedes lo van a notar ahorita que las vean como que de más cerca algunas les está costando un poco esta adaptación pero por ahora es como que lo que tengo disponible y la idea es mantenerlas obviamente con vida, saludables y que me aguanten hasta que yo pueda mudarme al nuevo espacio que estamos preparando entonces pues como ven están un poquito, o sea no están con sus colores como deberían ni mucho menos pero ahí van y tomemos en cuenta también que estamos por entrar en el invierno entonces ahorita por ejemplo, por eso traigo esto en mi sudadera, está haciendo muchísimo frío, está un poco nublado y esto todavía no se considera invierno, entonces imagínense cómo van a estar las temperaturas y el sol va a estar un poco escondido estos días entonces pues nada, espero que aún así les sea de su agrado este poquito espacio que pude compartirles les agradezco mucho a todos por ver el video hasta el final y muchas gracias a El Bosque Verde nuevamente por invitarme y hacerme parte de su contenido muchas gracias, nos vemos la próxima, bye!